Bailando Me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y verbur. Tengo los huesos desencajados, el femur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Bailo todo el día, con o sin compañía, muevo la pierna, muevo el pie, muevo la chica y el peroné, muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tenga ocasión, bailando. Bailando Me paso el día bailando, y los vecinos mientras tanto, no paran de molestar. Bebiendo Me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y verbur. Tengo los huesos desencajados, el femur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Bebiendo Gracias.